A todas y todos, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, les vamos a comenzar. Les voy a platicar hoy un poco de una línea de investigación que comencé con una colega y amiga hace pocos años. Y a ver, voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Bueno, les voy a platicar un poquito de esto. Esta es una línea que es lateral a la línea de investigación que yo llevo, que es el análisis de datos provenientes de energía eólica. Esta línea de investigación se estuvo bifurcando hacia cosas de contaminantes, desproducción energética, pero en algún momento tuvimos un alumno con mucho interés en la conservación de polinizadores. Entonces, se puso en contacto conmigo y, bueno, a mí no me hizo interesar. Invité a una colega a trabajar en este tema. Y originalmente se quería hacer una red de monitorización de polinizadores para jardines urbanos. De hecho, el alumno que nos estuvo, con el que inició el proyecto, ganó varios premios estatales aquí en Aguascalientes con una de las primeras versiones de una estación meteorológica. Bueno, antes más adelante les platicaré de eso, pero ahora sí que durante la investigación de este nuevo interés descubrí una línea nueva muy amplia, que son las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la agricultura inteligente, que es de lo que les voy a platicar. Voy a platicar de manera general y luego les voy a platicar de los proyectos que llevo con mi colega, la doctora Tania Ramírez. Bueno, en principio, quisiera dejar claro que la inteligencia artificial es un área muy, muy grande dentro de lo que son las ciencias de la computación. Es decir, la inteligencia artificial engloba, bueno, otras áreas como la visión, el procesamiento de voz, procesamiento del lenguaje natural, los sistemas expertos, la parte de robótica y machine learning son parte de inteligencia artificial, que son parte de las ciencias de la computación. Dentro de la inteligencia artificial, como mencioné, está esta parte de machine learning, que a su vez contiene otras áreas, como en otros subtemas que son el deep learning y la analítica predictiva. Entonces, si hubiéramos así como un mapa, si hubiéramos un conjunto enorme, serían las ciencias de la computación y dentro de esto un subconjunto que sería la inteligencia artificial y dentro de esto, todos estos subconjuntos que son estas líneas, estas áreas. Está un poco lenta la... Ya. Bueno, en... Ahí está. Ah, bueno, es lo que les decía. Entonces, ya tenemos inteligencia artificial, dentro de inteligencia artificial tenemos el machine learning y dentro tenemos el deep learning. Bueno, lo que les decía, estas son las inteligencia artificial técnicas que permiten como emular algunas partes del comportamiento humano. Machine learning es unas técnicas de inteligencia artificial que por medio de métodos estadísticos permiten a las máquinas o a poder tener algo de... ganar experiencia o aprender cosas. Y, bueno, ya el deep learning es otro... Es un subconjunto de esto. Bueno, pero ya en la realidad, cuando hacemos una aplicación de inteligencia artificial o de machine learning, terminamos usando muchísimas áreas. Por ejemplo, aquí está todo esto. Ya cuando entramos al deep learning, al machine learning, tenemos que hacer uso de matemáticas, estadística, visualización de datos, big data, data mining, ciencia de datos, clasificación, agrupamiento, predicción, reconocimiento. Entonces, todo esto realmente no está separado. Entonces, sí conocemos algunas técnicas de machine learning, pero a la vez necesitamos todas las demás herramientas para poder llegar a algo más en concreto. Bueno, en la cuestión de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la agricultura, vamos a identificar tres categorías principales. Es decir, dentro de la agricultura, hay tres vertientes principales, que es lo que se está usando en la actualidad. Primero vamos por los robots que son autónomos, que se encargan de ejecutar labores agrícolas básicas como siembra, cosecha, control, malezas y riego. A lo mejor, no estamos muy dentro del área de la robótica, podríamos pensar que todos los robots, o la mayoría de los robots son humanoides. Realmente no. La mayoría de los robots en la industria son brazos mecánicos. Sí, sobre todo brazos mecánicos o algunas partes que a lo mejor lo ves y no. Dices, no, esto es lo que yo imagino como un robot. Entonces, por ejemplo, esto que ven aquí es un robot cosechador. En este caso es un robot cosechador. Creo que son calabazas. Y está calibrado y está programado para identificar qué frutos están ya listos para ser cosechados. Y está calibrado para tener la fuerza exacta para romper la ramita, pero sin aplastar la calabacita y sin dañar la rama donde están las demás. Ahorita vamos a ver un video de eso. Otra de las tendencias de la inteligencia, digo, en la agricultura inteligente, es la monitorización de cultivos y suelos. Estos son por medio de algoritmos de visión y de aprendizaje automático. Lo que, por ejemplo, en esta imagen que tenemos, tenemos un dron que está tomando la captura de todo un campo de cultivo. Entonces, este campo, por ejemplo, cambiaría de color. Habría variaciones de color. Si, por ejemplo, hubiera una plaga, si han visto unas plagas que son lo que le llaman el algodoncillo, en algunas, por ejemplo, la calabaza, en la uva, son como unos bichitos como blanquitos. Entonces, cambia el color de las hojas y las empieza a secar y se hacen como si tuvieran cal encima. Entonces, esto hace variaciones de color en las hojas que pueden ser detectados por medio del análisis de estas imágenes. También puede detectar, por ejemplo, que ya esté maduro. Puede detectar si hay una zona seca. O sea, todo esto que es detectable por medio de algoritmos de aprendizaje. Y, pues, aquí lo que se usa, como lo decía, son técnicas de análisis de imágenes. Y el otro es análisis predictivo. Es decir, tienes dispositivos que están captando información durante largos periodos de tiempo. Y después, por medio de modelos de aprendizaje automático, se pueden predecir algunos impactos de las condiciones ambientales, el desempeño del rendimiento. Y, por ejemplo, cuánto vas a producir, cuándo va a estar listo. Todo eso se puede predecir por medio del análisis de información. A continuación les voy a poner dos videos. Lo voy a estar, no lo voy a dejar corriendo completo. Son videos comerciales de productos que están a la venta ya para el agricultor. Y lo voy a ir pausando y les voy a ir hablando mientras está corriendo el video. Ahí va. Este es un robot cosechador. Como les enseñé en la imagen anterior, aquel era un robot cosechador de pepinos. En este caso es uno de jitomates. ¿Se fijan? Está identificando, aquí está identificando cada elemento. Es decir, tiene aquí un conjunto de, pues tiene muchos jitomatitos. Y identifica dónde están los bordes para saber cuántos hay. Por ejemplo, estos son los que están más cercanos al bracito mecánico. Entonces, aquí por medio del color sabe que ya están maduros. Y si fijan, asigna un porcentaje. Lo está valorando. Es decir, ¿cuáles voy a cosechar? Voy a cosechar estos del 100%. No voy a cosechar este del 81% ni este del 17%. Entonces, aquí hay unas, aquí ya hay reconocimiento de imágenes. Voy a continuar. Bueno, como ven aquí, está haciendo, está cosechando, aquí está cosechando tomatitos, tomatitos cherry. A ver, los voy a poner, quiero ver la imagen. Si se fijan, ahí es un ambiente totalmente controlado. No sé si alcanzaron a ver que todas las ramitas están aseguradas por estos seguros y por estos lacitos. ¿Por qué está asegurado esto? Porque estas son pruebas. Entonces, están calibrando la fuerza. Si se pasa de fuerza, va a aplastar el jitomate y aparte va a arrancar toda la rama. Entonces, por ejemplo, aquí vean, en esta hay jitomatitos que ya están listos y otros que no. Si arranca toda la rama, va a perder todos estos, estos ya no van a servir y estos sí. Entonces, todo esto se tiene que calibrar y esto es una de las grandes, este, de las grandes tareas que hace el agente de control automático y robótica. Y también, por ejemplo, si ya, si lo trasladan al mundo real, si tienen un invernadero, ¿cuánto trabajo extra es hacer este aseguramiento de las ramitas? Es decir, lo pones a competir con un humano y ahorita lo están viendo. Es, es lento, es muy lento. Todavía es muy lento, pero esto, pues, está, está en desarrollo y a lo mejor algún día esto, esto ya queda superado, queda bien calibrado y va a ser más rápido. Pero en este momento esto es lento. Bueno, ya pasaré este. El siguiente que les voy a poner es de un dron fumigador. Bueno, si se fijan, es un campo de cultivo muy grande. Aquí está, como se ve. Son, este, son a lo mejor hasta hectáreas. Entonces, cuando se tiene que hacer la fumigación, ellos contrataban trabajadores que se encargaban de hacer la fumigación. Este es un video más largo. Aquí voy a poner cuando, cuando se ejecuta con el dron, cómo lo hace. Bueno, no te lo voy a poner completo porque es muy largo. Pero ellos lo que comentan, bueno, no sé si me acuerdo si aquí o después, es de que la sustancia que usan para fumigarse esparce de manera homogénea. Y sobre todo, no sé si vieron cuando está por el viento y esto, las hojas se mueven. Entonces, después, más adelante hacen una comparativa con el, con cómo fumiga a un humano. Y cuando fumiga el humano solo, solo moja o solo esparce de la sustancia en la, en la parte superior de las hojas. Una ventaja que tiene el dron es que lo hace tanto por arriba como por debajo. Esto es, este, maximiza el, el, la eficacia de esta fumigación. Y también lo hace más rápido. Entonces, bueno, aquí hay ventajas y desventajas como en todo. Entonces, aquí lo que pasa es que entonces ahora estas personas que contrataban para fumigar ya no las van a contratar porque el dron ya está cubriendo su función. Pero, sin embargo, el dron no se opera solo. No es un, no es un dispositivo que sea sencillo de, 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 de manejar. Quienes hayan, pues, tenido contacto con un dron, no los chiquitos, sino con los, con los que son más grandes, sabrán que no, no es, no es fácil. De hecho, hasta cuando operas uno se supone que te cuentan las horas de vuelo. Y, y, y manejarlo no, no es sencillo. Las baterías y todo esto, este, todavía no son de larga, de tan larga duración. Esto, esto, la comunicación y todo eso son, son cuestiones que se tienen que, que ir mejorando. Pero en este caso, sí, ya no van a contratar a estas personas, pero va a haber necesidad de técnicos especialistas en, en fumigación con drones. Entonces, eh, surgen nuevos, nuevas ocupaciones y otras van quedando, quedando atrás. Esta es una, ventajas, desventajas de, de la aplicación de estas tecnologías dentro de, de, del campo. Eh, bueno, les voy a platicar también de algo que está haciendo X Company. X Company es una, es una filial, es una, una empresa que, que tiene que es, bueno, es una, es de Google, nada más que se llama X Company. Y este lo que se dedica es a hacer como experimentos de diferentes áreas. Lo pueden buscar así, este, y tienen ahí la documentación de sus, de los experimentos que hacen. Entonces, bueno, eh, Google, bueno, X Company está haciendo, eh, esta, esta propuesta que es la agricultura computacional. Que lo que trata son de algunos vehículos, eh, para vigilar cómo crecen las plantas en diferentes entornos. En, tienen ellos una frase que me acuerdo que es, que, bueno, ellos quieren acabar con el hambre del mundo. Pero dice que no necesariamente todos tenemos que comer lo mismo. Y se refiere a que, dependiendo del lugar donde uno viva y de, y de la tierra y de las condiciones climáticas, favorecen ciertos cultivos más que otros. Entonces, lo están probando, lo están probando en Estados Unidos. Ya lo han probado con fresas, con soya, creo que con lechuga, con avena, con berries, con melones. Entonces, lo que hacen es, empezaron con esto, este es como uno de los prototipos finales. Es un vehículo eléctrico, todo esto está dotado de paneles fotovoltaicos. Y va señalando las, las ubicaciones exactas de los cultivos y va recopilando información con cámaras y sensores para ver cómo está la situación de salud. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, si tuvieran, eh, fresas, si tienen algún, si, si no, si su color, este, indica la mejor, más oscuro de lo que se espera. Se podría, se podría entrar y que tiene un hongo, que tiene una plaga y eso se podría remediar para, para no perder el cultivo. Bueno, entonces, este, esto, esto va tomando esta información, también está recopilando cuáles serían, ah, después de tener toda esta información van a hacer análisis para saber cuáles son las mejores condiciones para cada cultivo. Eh, también lo van a, van a, es, revisar con las condiciones de suelo y todo esto, pero bueno, ¿esto cómo se hace? Eh, en el siguiente, no, ahí está. Otra vez se me está yendo, aquí está. Esto es como están prototipos, como están haciendo el prototipo. Si fijan, esto literal es una mesa de pruebas. Aquí tienen, esto, esto me parece que son, este, son para, para hacer la, la calibración, todo lo de energía, tener las lámparas, todo esto. Y literal son ruedas de bicicleta. Este es un prototipo súper, súper, de los primeros que han de haber hecho. Aquí están en un campito de fresas. Y pues a prueba y error. A ver cómo funciona, son, son, son experimentos. Estos, está, a mí se me hace muy interesante porque en este caso estos experimentos son como, eh, como tratar de resolver un problema, pero no tienen como tanta presión para comercializarlo. Entonces, como que deja que, dejan que la creatividad fluya más. Y ya después de un tiempo ya tienen a este. Este es el robotito que, bueno, este es el vehículo autónomo, no es el robot. Este es el vehículo autónomo, eh, alimentado por energía solar, que está recorriendo los campos y recolectando esta información. Bueno, también en, en, durante el año 2020, en estos, en Estados Unidos, no, en Inglaterra, se aceleró el uso del robot cosechador. ¿Por qué pasó? Justo antes, justo durante la, en ese año, acabamos de saber que Reino Unido salía de la Unión Europea. ¿Qué significaba esto? Eso significaba que antes la gente que iba de, del continente a, a Gran Bretaña podía ir a, a trabajar o viajar sin, sin tanto, con, con mayor apertura, con mayor libertad, pero a la, al salir de la Unión Europea, ellos, este, ya requieren otros requisitos. Ya no es tan fácil llegar a trabajar, ya no es tan fácil la migración y llega, llega la epidemia de, la pandemia del SARS-CoV-2 y resulta que ya no había quien cosechar. Se estaban pudriendo los cultivos, ya no había gente que, bueno, ya no había trabajadores que pudieran recolectar frutas y verduras. Y esto impulsó que prototipos o equipos que apenas estaban empezando a, a, a probar o que estaban en desarrollo, tuvieran que acelerar su desarrollo porque necesitaban ya un robot cosechador. Aquí te se fijan, también es un, es un campito de fresas. Esto lo pueden checar, esto es, esto es una noticia de, aquí está, sustainable.es. Y, este, esto fue una situación que pasó hace menos de dos años. Entonces, también este tipo de crisis hace que, que se necesare la tecnología. Que va como en, que, como difiere un poco, ¿no? De lo que acabamos de ver de los videos, que, de aquel lado, que, este, acaba con unos trabajos, pero en este caso no había quien pudiera realizar el trabajo. Y, entonces, este, este, este robot, estos robots llegan a apoyar porque, pues, también la producción de alimentos, pues, es indispensable para, 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 para la población. Bueno, les voy a platicar ahora un poco sobre cuáles son los enfoques en la academia. Es decir, eso que les mostré era industria. Es decir, el industrial que se dedica a desarrollar el prototipo para venderlo y que llegue al, al campo. Claro que tienen ellos también su área de investigación, pero ellos no están como tan, tan preocupados en, en publicar o tan preocupados en mostrar qué es lo que han avanzado porque, finalmente, ese es su secreto industrial. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo la academia en esto, en este, en este ámbito? Ahorita lo que van a ver son publicaciones, sobre todo, de cacao. Hace unos, en el 2021, el año pasado, estuve tomando una capacitación, este, con una, con un centro de investigación japonés que se llama Mirai. Y, dentro del proyecto que desarrollé, tenía que ver con cacao. Entonces, fue cuando también me empecé a, a meter en esta área. Entonces, mucho de lo que van a ver tiene que ver con cacao. Pero, eh, son como general, ¿no? En todos los, este, en, para los demás cultivos más o menos estamos en lo mismo. No les voy a platicar de cada uno de los, de los, de los, de estos artículos. Porque sería como muy, muy tedioso. Pero sí me gustaría comentarles cuáles son en lo que se enfoca. Por ejemplo, este, este, lo que, este, este trabajo, se trata de, encontrar los, los parámetros ambientales para el cultivo del cacao en una finca. Y, finalmente, esto se centra en la monitorización de variables climáticas. Este otro es una arquitectura IoT basada en sensores, este, inalámbricos para, igual, la monitorización de, en este caso, el cacao en Ecuador. Y, también, o sea, está centrada en la monitorización de variables. Es decir, estos, todos, por lo regular, se encargan de encontrar las mejores condiciones climáticas. Tanto para que se desarrolle mejor el cultivo o para evitar, por ejemplo, plagas que te terminen llevando a pérdida de, a pérdida de producto. Para esto, creo, bueno, creo que es, es muy bien sabido. El cacao es muy, muy, de las, una de las industrias más, este, más redituables. Pero, curiosamente, se, su mayor productor, sus mayores productores están en África, a pesar de ser originario de, de América. Entonces, mucho del chocolate que comemos es africano. Y, Latinoamérica se está tratando de, de mejorar su, su cultivo y su producción para poderlo exportar y poder competir. Y, bueno, aquí, aquí, este es de, para encontrar cuando ya la cocoa, bueno, cuando ya el, 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 el. La vaina de cocoa está listo para ser recolectado. Y esto es imagen, procesamiento digital de imágenes, a un lado con técnicas de inteligencia artificial. Aquí tenemos otro. Este lo que hace es contar cuántos, cuál va a ser la producción. Entonces, cuenta los, los pots, las vainas de, que se ven en el árbol. Está complicado el, el cacao. Si alguna vez han visto cómo se da la guanábana, que se da alrededor de la, del tronco del árbol. Eh, la verdad es que parecería, a lo mejor parecería sencillo, pero no lo es, porque tienen, en principio, el cacao se dan en zonas húmedas. Y, y son zonas en las que, aparte, bueno, o sea, húmedas están, están los árboles y son, son muy frondosos. Entonces, las pots se dan, digo, las vainas se dan alrededor del tronco. Entonces, realmente, si tomas la foto, puedes ver los del frente, pero no puedes ver los de atrás o los del ladito. Entonces, todo como que, tienen que ser como fotos alrededor de los troncos para ir a, ir identificando los, las, las vainas. Entonces, bueno, esto también es imágenes, imágenes, bueno, todo eso se basa, se basa en, en, para diferentes propósitos, para una mezcla, este, este es para plagas. Y, otra, 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 otra vertiente de la, de la aplicación de, de técnicas de inteligencia artificial es los polinizadores. Eh, a lo mejor nos suena como un poquito, eso siempre me gusta mencionarlo, porque, eh, la parte de polinizadores, de animales, todo eso se nos hace como muy lejos de la tecnología. A lo mejor, eh, no, pues, de ciencias naturales y todo eso. Realmente no está tan lejos, porque el, en México, al menos, el, casi el 90% de la producción de alimentos depende de los polinizadores. Es decir, sin abejas, bueno, sin polinizadores no tenemos maíz, sin polinizadores no tenemos agaves, sin polinizadores no tenemos frutas. Entonces, casi el, el 90% de nuestra producción agrícola depende de los polinizadores. De hecho, los polinizadores se rentan. Eh, si alguna vez, eh, han tomado leche de almendra, eh, en Estados Unidos se produce mucha almendra, pero, por lo regular, no alcanzan las abejas nativas para polinizar, para polinizar los campos de, los, los cultivos de almendra. Entonces, tienen que traer de la otra costa, eh, enjambres para ir a polinizar y luego, estos andan rentando estos, estos enjambres para diferentes cultivos. Entonces, aquí, eh, hay mucho trabajo alrededor del, de, de, de la, de cuidar la población de polinizadores y también hay muchas cosas que, que como seres humanos hemos hecho que han mermado a estas, a estas, a estas poblaciones de polinizadores. Desde el uso de, 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 de agroquímicos, desde el uso de herbicidas, porque hay polinizadores que necesitan lo que nosotros llamamos hierba. Entonces, para ellos son fuentes de, de alimentación muy importante y se la, y, y cada vez están, están mermando estas, estas plantas y entonces ellos empiezan a morir o a, a, a disminuir sus poblaciones. Entonces, la tecnología, eh, bueno, la, esta área ya se dieron cuenta que es necesario saber qué está pasando con ellas y evitar que desaparezcan. Entonces, por ejemplo, este es, este es una, un dispositivo IoT que mide la eficiencia de la polinización. Este está, bueno, esto son, es como un review. Y, bueno, ¿qué están usando aquí? IoT, Machine Learning, sensores acústicos. Es algo que usan mucho para, para polinizadores, sensores acústicos. Eh, esto, clasificación, Machine Learning. Este se me hace súper interesante. Este es un, un carrito autónomo que está recorriendo los cultivos y está tomando muestras de audio. Ya después hace el análisis para identificar cuántos polinizadores o qué polinizadores había. Y los identifica por medio de huellas de, bueno, de, de la frecuencia en el audio. Entonces, me hace esto muy, muy interesante. Bueno, salimos de esta parte y entonces ahora sí ya les voy a platicar del trabajo que hacemos en Infotec y en colaboración con la doctora Tania, que es del otro centro de investigación vecino, que es el Centro Geo. Bueno, nuestro primer proyecto, que es el que les comentaba, eh, llegó este alumno con intereses con la cuestión de, de polinizadores, pero nos dimos cuenta que el proyecto tenía que ser dividido en dos. Entonces, hicimos dos, eh, hicimos dos prototipos, que es, este es el primero, que se llama Maracayoti. El primer autor es, eh, Rogelio Serillana Hernández, el fue, comenzó con la idea. Después de eso hemos tenido más alumnos que nos han apoyado para desarrollar los siguientes prototipos. Eh, que fue Jordi y ya, bueno, ya después aparece más investigador, la, este, la, la, el personal de investigación. Bueno, este fue nuestro primer prototipo. Si se fijan, parece como una antorcha, una antorcha. Aquí por acá tiene un panel solar. Esto de acá es un sensor de, de velocidad de viento. Este, aquí tiene como un, otra entrada porque también teníamos un sensor de, este, de partículas suspendidas. También tiene aquí como un ancla al suelo, bueno, esto, y adentro tiene un higrómetro. Entonces, esto está midiendo la, la humedad del suelo. Este, aquí no había, bueno, aquí había plantas. Esto es, esto, esto que están viendo es, es una terraza que está aquí, eh, a mi lado izquierdo de, de, de Infotec. Este de atrás es el centro de datos. Y estas plantas las trajimos nosotras y nos apoyó aquí el centro de investigación para poderlas cuidar y plantar porque requeríamos hacer pruebas de los dos dispositivos. Entonces, requeríamos un atractivo para los polinizadores y para estar censando las variables climáticas. Bueno, primero quisiera decirles por qué maraca. Este, ahorita todavía no llegamos a, a que nuestro prototipo parezca, pero queremos que en algún momento este sea, sea un, llega un aspecto similar a esta flor. Esta es una flor que es, este, que se usa mucho en arreglos rurales. A lo mejor la, la han llegado a ver. Así se llama maraca. ¿Y por qué nos gusta esta flor? Bueno, por su forma tan particular, nos permitiría que la carcasa se pudiera imprimir en 3D y todos los dispositivos quedaran, y digo, todos los sensores y placas pudieran quedar apiladas adentro. De hecho, ahorita ya se está trabajando en un, en un, en, en un prototipo nuevo en el que sea modular, de manera que podíamos apilar tres tarjetas PCB, digo, cinco tarjetas PCB para que sea más angosta y más, más alta. Pero bueno, por eso se llama maraca, porque también nos gustaría que no fuera un dispositivo, este, que no pudiera integrarse en el ambiente. Porque así como nos gustaría que estuviera en jardines urbanos, nos gustaría que estuviera en campos de cultivo. Entonces, pues, saben que si hay un, hay un dispositivo que, o una estación meteorológica que llame mucho la atención, los campos de cultivo por lo regular no están, este, están, no están siendo cuidados todo el tiempo, a veces están en zonas que no están cercadas, entonces es muy posible que este dispositivo desaparezca y la inversión termine perdiéndose. Entonces, tratamos de que quede integrado en el ambiente para que no sea tan fácilmente detectable y, por lo tanto, no sea tan fácilmente robado. Entonces, lo que les decía sobre los, las variables que censan es la radiación B, la humedad relativa, temperatura ambiental, la humedad del suelo, la velocidad del viento y la calidad del aire. Entonces, aquí les puedo decir que la calidad del aire todavía estamos en veremos porque entre las pruebas y error ya se nos han quemado varios sensores y como que no han estado aguantando el, este, la, bueno, algo, algo en el diseño o algo en el ambiente, algo no está funcionando, a lo mejor es el sensor, pero todavía no logramos que este sensor nos funcione bien. Bueno, todo eso está alimentado por medio de paneles fotovoltaicos y a la vez se conecta, ahorita todavía estamos con Wi-Fi, es algo que tenemos que cambiar, por medio de una plataforma de internet en las cosas que se llama Cloudino. Cloudino es una, es una, es un software de Infotech que justamente ayuda en, a la, tanto a la programación de dispositivos como, es un middleware que, o, y también a la monitorización de variables a partir del dispositivo. Entonces, esto nos ayuda mucho a la comunicación. Nuestro dispositivo está basado en un procesador Atmega de Arduino, se empezó con un Arduino, ya después se hizo un diseño y usamos el mismo microprocesador. Entonces, bueno, lo que les decía, esta microestación, le decimos microestación porque una estación profesional es como cuatro veces más grande y como diez veces más costosa, ¿no? Bueno, tal vez hasta quince veces más costosa. Bueno, entonces, esto sería, ¿por qué nos, por qué nos sirve conocer esta información en las necesidades, este, en los cultivos? En principio, para poder determinar cuáles son las necesidades de riego, también acumulación y necesidades de frío y calor para los cultivos, también podemos saber, predecir aparición de plagas, enfermedades y también los pronósticos para las cosechas. Otra cosa que me gustaría mencionar es que hemos tenido algunas pláticas con agrónomos en Jalisco y nos han comentado que algunos agricultores de la región necesitan hacer unos cálculos que se llaman la huella verde para poder ser candidatos a exportar. Entonces, para esto requieren registros climáticos para saber cuánta agua, este, cuánta agua están usando, tanto de, de, de cultivo, digo, de, de precipitación o de lo que viene de las preces, todo eso lo tienen que calcular. Pero, eh, una desventaja que tienen es que las, las, las estaciones meteorológicas operadas por con agua son muy pocas. Bueno, son muchas en relación a todo el país, pero por estado son muy pocas. Por ejemplo, en Ciudad de México hay cuatro. Me parece que aquí en Aguascalientes hay también tres o cuatro y Jalisco, que también es un estado, que es un estado muy grande, también tiene muy poquitas. Entonces, para poder hacer estos cálculos requieren una estación cercana y no la tienen, es decir, el alcance que les da esta, esta estación de Conagua no alcanza para calcular la huella verde en su región, lo que está siendo, eh, más, más complicado para esta zona del, de, del estado para que puedan exportar. Bueno, otra cosa que queremos es que esta, esta, esa microestación, aparte de mantener un pequeño tamaño, sea de, de bajo costo, así que los componentes sean de bajo costo, que son arquitectura abierta, software abierto, para que de esta manera, eh, pueda ser más fácilmente adquirida por agricultores pequeños y medianos que tengan la necesidad de conocer esto. Y otra cosa que también queremos, queremos un ganar-ganar, no solo queremos vender un producto, porque, bueno, eh, inclusive ni siquiera sabemos si lo venderíamos o solamente proveeríamos, este, le daríamos el diseño a ellos y la forma de construirlo, la asesoría para construirlo. Pero nosotros, a nosotros, a nosotros lo que nos interesa es la creación de una base de datos, porque a partir de esta base de datos regional, después de un tiempo de, de estar generando información, estar alimentándola, ya podemos tener estudios, como en el caso mío, que hay análisis de datos de viento, si tuviera esta información de manera regional, a lo mejor podría tenerlo para, podría tenerlo para, podría usarlo para predicción de contaminantes u otro de los, de los proyectos que tengo. Entonces, es un ganar-ganar de los dos lados, desde el lado del agricultor y desde el lado de, de investigación. Bueno, esta es la tercera, bueno, ya, sí, la tercera, este, prototipo que tenemos, eh, de esta, se han hecho algunas pruebas, este es la, el siguiente prototipo que tenemos de Maraca. Aquí todavía tenemos luces LED, la idea es que no tenga, es decir, que no brille nada, que no se distingue en medio de nada. Aquí está, probándose en un jardincito. Aquí está censando. Tuvimos ahí unos, no hemos hecho grandes pruebas, la verdad es que tenemos, este, algunos problemas, tanto de presupuesto personal y todo eso. Entonces, esto, son proyectos que desarrollan muy lento, este, conforme vamos teniendo presupuesto y vamos teniendo alumnos y vamos teniendo material, es conforme vamos avanzando. Entonces, no es algo que vaya a quedarnos rápido, o sea, es un proyecto que, que es alterno a nuestras líneas de investigación, pero la verdad es que no, no lo queremos dejar porque nos gusta, nos gusta mucho y, y creemos que tiene potencial. Ya se han solicitado varias veces, este, en diferentes proyectos, presupuesto, pues, estamos esperando a ver si en algún momento cae el apoyo para poder hacer esta red, para poder mejorar el diseño. Queremos, como les decía, hacer una red, hacer tres, este, digo, que sea, que esté apilado y ya poder darle otra forma. Así es como se ve el, 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 este, el dashboard en, en Claudino, aquí ya, aquí ya estaba recibiendo información en ese momento de, de, de la, de la estación. Pues, es como se veía, aquí es como se veía la versión 0.2, aquí están, este, las tarjetas, cómo estaba acomodado, apilado, ya no está así, ya tiene otra versión. Esta tuvo algunos, hay algunas cuestiones con la batería, con que tuvo algunos errores, pero esta es, esta fue una de las primeras, una segunda versión. La primera de una cajita muy sencilla, pero, entonces, ya creo que no tengo fotos. Bueno, y lo que les decía, que el proyecto ya se dividió en dos, porque, por la cuestión de la batería, si vieron aquel dispositivo, son sensores más pequeños, que toman una muestra cada cierto tiempo, y la almacena. Por lo regular son cada 10 minutos, cada 10 minutos, o a las 5 mediciones por, 6 mediciones por hora. Este, entonces, no, cada año nos daría como 52,560 registros por variable. Entonces, aquel tiene muy bajos requerimientos energéticos, entonces, con ese panelito nos funciona, con esa batería de litio nos funciona, nos aguanta un día soleado, nos aguanta la noche, pero, para la monitorización de, de, de polinizadores no, no pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque requerimos una cámara, y la cámara necesita más, más energía. Entonces, si poníamos la cámara en la, en el otro dispositivo, pues, íbamos a requerir, nos iba a incrementar mucho, mucho el tamaño, porque íbamos a tener que contener, bueno, íbamos a tener que contener varias baterías, una batería más grande, un panel mucho más grande. Entonces, lo partimos, y de este lado se empezó a desarrollar un prototipo diferente, que fue el sistema Mompo. Aquí, bueno, nos apoyó Daniela Bolaños Flores, una estudiante, en el 2020, en la Universidad del Centro de Veracruz, que viene a hacer una estancia con, este, con la doctora Tania. Ella nos ayudó a la instrumentación de este, de, de este sistema, y vamos a platicar de eso. Bueno, como les decía, este prototipo, prototipo. Entonces, aquí tenemos una webcam, aquí tenemos un tripie, esto que está abajo es mi reino de Navidad, y esto es mi jardín. ¿Por qué? ¿Por qué así? Pues, porque en ese momento, me parece que eran finales de febrero, principios de marzo, había unas, unas ráfagas de viento impresionantes. Aquí en Aguascalientes, como está plano, las ráfagas de viento llegan a veces a, me parece que 50, 60 kilómetros por hora. Entonces, se lleva todo lo que se pueda llevar. Entonces, nos pasó que mientras estábamos haciendo las pruebas, aquí está el jardín de, la parte de la terraza de Infotec que les enseñé, pues, todos los dispositivos salieron volando. Entonces, necesitábamos un lugar que tuviera paredes para poder, este, poder tener mejor control de, de los dispositivos, y por eso es que así está tan, tan rústica la, la prueba. Ah, y además, no solamente eso, por las, por las ráfagas de viento, pues, las abejas no se podían acercar a las, a las plantas. Entonces, también salían volando. Entonces, no había abejas y, y el dispositivo salía volando. Bueno, aquí pueden ver más o menos cómo está instrumentado. Es una cámara. Aquí atrás se ve una tarjeta Raspberry Pi. Aquí está, este todavía, este no tiene paneles solares, entonces, esto está conectado a la red eléctrica. Aquí hay un sensor infrarrojo de presencia. Entonces, aquí la idea era que la abeja pasaba y le tomaba la foto. Es aquí lo que les decía. En esta primera etapa, lo que se hizo fue, solamente nos enfocamos en abejas y mariposas. La verdad es que los animales polinizadores, su, es, son muchísimos. Es decir, uno no se imagina, uno se imagina que son insectos, pero la verdad es que no. De hecho, entre los polinizadores se pueden investigar, tenemos a lagartijas, tenemos a ratones, tenemos a pájaros, tenemos a, este, tlacuaches, moscas, murciélagos y una, polillas, abejorros. Entonces, es una, una variedad, pero impresionante de animales que funcionan como polinizadores. Pero, bueno, en este momento, en esta primera etapa del algoritmo y del dispositivo, solo nos centramos en abejas y mariposas. Entonces, este, todo lo que pareciera abeja, avispa, abejorro, pues iba a ser abeja. Y lo que no, lo que tuviera así como alitas, inclusive yo creo que una polilla iba a ser clasificada como mariposa. Pero, bueno, esta era la primera etapa. Esto iba por medio del sensor, se tomaba la foto, iba a la red verde, aquí se hacía el procesamiento. Y lo que identificara era abeja, mariposa o el fondo. Pues aquí están los parámetros con los que se realizó el, el, este, el entrenamiento. Y, ay, creo que esa no la incluí, pero teníamos alrededor del 90% de eficacia. Así podíamos, con un 90% de exactitud, identificar si era una abeja o una mariposa. Bueno, aquí es lo que les dije, el diagrama. Esto era de que, se comía, ah, pues teníamos, bueno, como este prototipo era tan inicial. El arraspito era requería tener un teclado, un mouse, una pantalla para prenderlo. Entonces, ahí era, era, este, era bastante complicado porque, pues, no era autónomo. O sea, no lo prendía si ya funcionaba. Había que inicializarlo, abrir, abrir Python, correr el, el, este, el algoritmo y todo. Pero, bueno, está bien, así se inicia. Así se inician las cosas. Eventualmente se va a miniaturizar, se va a mejorar. Todo esto, esto es, son prototipos. Así, así se inicia. Y ya teníamos muy buenos resultados porque ya podíamos identificar si una abeja o una mariposa o solamente era el fondo. Estos son algunos registros que la cámara hizo. A lo mejor no se logra ver, pero por aquí hay abejas. Esto es una planta de rula. Como les dije, esto era parte de mi jardín. Entonces, aquí es de las fotos que tomó la cámara cuando era activada. Aquí están las clasificaciones, las que les dije, abeja, mariposa o fondo. Estarán las clases que usaron para validar. Y, bueno, estos son los proyectos que tenemos en Infotec y Centro Geo de Agricultura Inteligente. Algunos colegas tendrán otros, pero eso es lo que hemos desarrollado en conjunto. Gracias. 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 Gracias.